Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico vele Ese culito en mí, ay, ay, yo tengo los papeles Encerrado, en fecha en alcohol Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba, ay, que rico vele Ese culito es mío, ay, yo tengo los papeles Encerrado, en fecha en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites ho' shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby Oyo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Un perfume bomba, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles